Si se acerca tempestad, si ya no hay nadie en quien confiar Yo solo sé lo que prefiero Lo irreparable roer a lo que se fue quizá no está Pero yo sé lo que prefiero Toda la ética y moral que a mi juicio traicionará Me honra pensar lo que prefiero Si me dieras a elegir, intentaría analizar Porque vos ves lo que no veo Yo voy a preferir soplar el fuego que apagaron los vientos Voy a preferir soplar el fuego que apagaron los vientos Si se acerca tempestad, si ya no hay nadie en quien confiar Yo solo sé lo que prefiero Lo irreparable roer a lo que se fue quizá no está Pero yo sé lo que prefiero Toda la ética y moral que a mi juicio traicionará Me honra pensar lo que prefiero Si me dieras a elegir, intentaría analizar Porque vos ves lo que prefiero Porque vos ves lo que no veo Voy a preferir soplar el fuego que apagaron los vientos Voy a preferir soplar el fuego que apagaron los vientos El fuego que apagaron los vientos El fuego que apagaron los vientos Muchas gracias Bravo, 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 bravo Bravo para los chicos Bienvenidos al piso de M20 ¿Qué tal, chavos, chicos? ¿Cómo se llama antes que nada tu instrumento? Que nos llama la atención Mandolina Mandolina, de acuerdo ¿Estuvimos? Mandolina 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 Tenemos un compañero que tiene un apellido parecido Por eso nos hizo tanta gracia O después ahí el chisque ¿Qué tal, chicos? Estoy bien, estoy bien Muy bien, acá muy contento de estar con ustedes acá Gracias Escuchando recién lo que prefiero Exactamente Ustedes, chicos, se están preparando Mañana tienen show Tenemos show en Vortex dentro de poco Cuéntenos un poquito Mañana nos vamos a Entre Ríos A tocar un festival que se llama Evicuy Wow Así que estamos yendo para allá Temprano arrancamos Sí El 28 en Maquena, ¿verdad? Si lo vuelven a abrir Porque está clausurado en este momento Igual que el Conex y el Ponex Sí Tocaríamos ahí el 28 en la fiesta de la Jackson Sí, en Entre Piso, en Maquena El lugar de arriba Estamos en el mismo tiempo, ¿no? Sí Chicos, antes que nada Digan en Facebook ¿Dónde lo pueden encontrar? Para que se enteren de todas sus novedades Facebook Amus Rock Y en Twitter también los pueden encontrar Voy a hacer un saludo rapidito para la gente que está esperando del otro lado Marian, agarro de acá, ¿te parece? Mira, rapidito Este es el papelito Y es Patricia Mascarín Que por Facebook nos escribió Y se lleva ella el par de entradas para ir a ver la peli que elija a la zona Cinecoix En 3D Exactamente Marian, nos tenemos que retirar porque los chicos van a tocar un tema más para toda la Zona Norte Todos somos, todos somos Se impone el ser ante todo Uno adentro del otro Espíritu y cuerpo somos De la tierra El lenguaje Que nos enseña el relato Se hace firme O se desploma Gritando fuerte Se lo escuchó Siempre un refugio En días extraños Me hace sentir Que puedo luchar Y volver Siempre visible Y siempre constante Me hace sentir Me hace sentir Que puedo luchar Y volver Somos todos Somos todos Somos todos